Estoy cantando improvisando, a todas las mujeres que me están mirando eso es mentira, entonces el barquero se fue hace como 5 minutos, ese es mi amigo, lo tengo el corazón, que lo que tu quieres es que te lleve a un perdón, eso es mentira, yo soy improvisador, entonces voy a cantar, todas las mujeres que van a mirar, que lo que tu quieres es que te quieres que tu canto, que lo que tu quieres es que estoy haciendo un desacato, dime, cuidado muy bien, Cuidado que esta cogiendo, el camino es equivocado, díselo, ya esta, ya esta todo